El nuevo DLC de pago de Dragon Ball Xenoverse 2 ya se lanzó, ya está disponible y ¡oh sorpresa! Bandai Namco se esforzó por darle lo menos posible a los usuarios y ahora los usuarios se esforzaron por darle lo menos posible a Bandai Namco. Antes de comenzar comenta lo menos posible y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. El otro día hice una reseña de lo que era el nuevo DLC de pago de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía tres personajes, no tenía modo historia, ninguno de los personajes era muy esperado aunque algunos me afirmaban que Gama 1 y Gama 2 era lo que más estaban esperando en el mundo. Y ¡oh sorpresa! Hoy ya lanzó el DLC de pago Bandai Namco. Ya lo tenemos, ya se puede comprar. De hecho se podía comprar desde ayer en la noche, como a las 10 de la noche ya lo podían comprar. Y a la fecha, hasta ahorita, literalmente, ¿saben cuántos usuarios incrementaron? Se van a sorprender, ¿eh? Se van a sorprender de los usuarios que aumentaron. ¿Cinco mil? No. ¿Ochocientos? ¿Mil? No. ¿Diez mil? No. Es una cantidad ridícula. Trescientas personas nuevas están jugando simultáneamente en este momento. Trescientas. Antes, cuando salió un DLC de Dragon Ball, mínimo aumentaba tres mil. A cinco mil. Los usuarios que estaban jugando en las últimas 24 horas, cinco mil. Ahorita hay mil setenta y uno. Mil setenta y uno. Literalmente. En un lanzamiento de Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Un nuevo DLC! ¡Wow! Y la gente se vuelve a preguntar, ¿por qué es esto? Por el mal manejo del juego. Yo se los advertí hace mucho y la gente, ¡no! ¡El Xenoverse es así! ¡El Xenoverse es el mejor juego del mundo! ¡El mejor juego del mundo! Pero, oye, es que los gráficos son de Play 3. ¡El mejor juego del mundo! Oye, pero es que el online no sirve bien. ¡El mejor juego del mundo! Oye, el creador de avatares no es exactamente el mismo que de Xenoverse. ¡El mejor juego del mundo! Y aquí tienes al mejor juego del mundo que te dio caca. Tres personajes que nadie quería realmente. ¿Por qué? Aquí ya está, ¿eh? Para todos esos que decían, ¡ay, es súper esperado! ¿Por qué no más trescientas personas nuevas? Aquí mínimo dos mil. Como una nueva entrega. Ni siquiera ha superado a Dragon Ball de Breakers. En las últimas veinticuatro horas, el pico de Dragon Ball de Breakers es mayor al de Xenoverse. Una cosa tristísima, ¿eh? Y en jueves, ¿eh? Que, 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 que bueno. Es jueves, ¿verdad? Sí, yo creo que sí es jueves. Bueno, vamos a verificarlo aquí. Es jueves. En jueves. No ha superado todavía Dragon Ball de Breakers en las últimas veinticuatro horas. Y digo yo, ¿qué no se supone que debería, cuando menos, aumentar el doble o el triple? Porque se supone que la excusa que usaban, que porque mucha gente no sabe esto, ¿eh? Pero Dragon Ball Xenoverse andaba en las quinientas, por ahí. Pues andaba bajito, ¿eh? Andaba en quinientas ochenta, por ahí. Cuando sale un DLC, pues aumenta. Ahorita, no manches. La última vez que vi hace días, antes de que saliera el DLC, teníamos setecientas sesenta y cuatro personas. Hoy, nada más hay, literalmente, mil setenta y un personas en un lanzamiento de DLC. Y me da alegría, porque así Bandai Namco al menos sabrá que no puedes estar haciendo esta clase de cosas. Ya meter catorce DLCs o quince, ya ni sé cuántos van, no sé si este es el DLC quince o el DLC catorce. Pero ya meter catorce DLCs y luego ya ver este DLC, que el DLC gratuito también es importante. Porque el DLC gratuito fue la peor cochinada del mundo. Y cuando tú das algo gratis, te envicias a la gente que no quiere pagar. Y a lo mejor, dime loco, pero esa gente que no quiere pagar, luego se convence de pagar el DLC. Pero ahora te pasaste. No les diste nada gratis. Y luego de pago, es ridículo. Gama 1 y Gama 2 se parecen demasiado. Pero muchísimo. No son personajes muy queridos. Hubieras metido una transformación gratis. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Ah, no, es que te la estás guardando para luego decir que es la nueva novedad de Xenoverse 3, ¿verdad? Por eso no meten transformaciones. Porque es lo que están guardándoselos. De que ya pueden, ya pueden. O sea, el Ultra Instinto no es tan difícil de meter. Ya tienen el aura hecha. Nada más es cambiar literalmente el aura. Y agregarte la habilidad de esquivar. Y ya, ese es el Ultra Instinto para Avatares. Y no lo tienen. No es difícil de agregar. Es difícil de agregar solo por esta razón. Porque lo quieren guardar para Xenoverse 3. Para luego decirte que es la nueva novedad. Y esforzarse menos. Cuando te dan un traje aquí, te dicen que te dan dos trajes. O cuatro trajes. Aquí dijeron que en este DLC nos dieron cuatro trajes. Pero no. Son dos. Solo que los gorros los cuentan como un traje extra. Y vaya, vaya. Que mal le salió, eh. De verdad. Es, creo, creo yo. Que ni el DLC 1, que es el peor DLC que he visto. Ni el DLC 1 vendió tan poquito. Creo que el DLC 3 o 2. No me acuerdo cuál es el de Bados y Champa. También es de los peores DLC. Pero en esa época, Bados y Champa eran de pago. Y Goku, Super Saiyajin Blue, Kaioken y Hit Despertado te los dieron gratis. Esa es la diferencia. Por eso vendieron más esos DLC. Este DLC no tiene a Orange Piccolo, no tiene a Gohan Bestia, no tiene a Super Boyac o Super Androide 13. No los tiene. No tiene ningún personaje llamativo. El Gohan este definitivo, ya lo tenemos a Gohan definitivo en teoría, ya lo tenemos. Solo es el Gohan definitivo de la película y no llama tanto la atención. En comparación de lo que hubiera llamado la atención, literalmente el Gohan nuevo. Pero no, guárdatelo para luego venderlo en el DLC 15. Sí, manita arriba. Y ahí está. El peor estreno de videojuego. O sea, literalmente, ¿cómo puede ser que tan pocas personas estén jugando ahorita? ¿Cómo puede ser que estén menos personas jugando que en Dragon Ball The Breakers en las últimas 24 horas? ¿Cómo es posible? La verdad, ¿cómo es posible esto si se supone que acabas de sacar nuevo contenido? El día que metan contenido grande de la nueva temporada de Dragon Ball The Breakers, que es el equivalente a los DLC de pago de Xenoverse, porque van cada tres meses, pero aquí sí ha asegurado cada tres meses, no que en Xenoverse meten un DLC cada cuatro meses, a veces pasa medio año, a veces pasa un año completo y no meten nada. Entonces, a ver cómo cambian las cosas cuando Dragon Ball The Breakers meta su nueva temporada y vamos a ver, vamos a comparar. Porque, oye, no puede ser. Y tan fácil que sería poner felices a los usuarios para que jugaran más Xenoverse. El pase de batalla, insisto. Bandai, me siento como Voldemort. Digo, Dumbledore, cuando le está diciendo De verdad, ya llegó el señor Tenebroso, hazme caso. ¡No! ¡No es cierto! Así siento, de verdad. Metan un pase de batalla Dragon Ball Xenoverse 2. Pase de batalla como el de Dragon Ball The Breakers. Que te dé un traje o dos trajes, yo digo que dos trajes exclusivos de la temporada, que solo se puedan conseguir con el pase de batalla. Que sea un pase de batalla gratuito como el Dragon Ball The Breakers. Y un personaje desbloqueable. Literalmente, la gente jugaría solo para desbloquear ese personaje gratis. Aunque no fuera el personaje premium. Es que no les estoy pidiendo que regalen a Goku, no sé, Super Saiyajin 4 evolucionado, full power, no sé cómo se le llama el nuevo Super Saiyajin fase 4 de Goku, o no les estoy pidiendo que agreguen a, no sé, a Moro, o al nuevo personaje de la saga Vegeta con el Ultra Instinto, no les voy a decir cómo se llaman normalmente, pero ya saben. No les estoy pidiendo eso. Regalen a Spopovich, regalen a Freezer segunda, tercera forma, regalen, no sé, a Cell segunda forma. O sea, regalar personajes algo llamativos, que la gente por solo tener un personaje extra gratis va a jugar, porque es gratis. Entonces, eso estaría bien, pero no, mira, aquí está el resultado, mira. Vendieron un DLC basura y la gente, mucha gente se dio cuenta y mucha gente está harta de los DLCs de Xenoverse 2. Háganme caso. Antes, se supone que tú te alegrabas cuando agregaran nuevo contenido a tu videojuego. Cuando tú ves y dicen, ¡Nuevo DLC de Dragon Ball Fighters! La gente, ¡eh, sí! Hasta se paran a festejar. ¡Nuevo DLC de Dragon Ball Kakarot! ¡Dead Bardock! ¡Ah, sí, eh! Cuando anuncian un DLC de Xenoverse 2, fíjate los comentarios. Ve a Twitter, ve a Facebook, ve a Instagram, fíjate los comentarios que hay. Que no quieren más DLCs, que quieren Xenoverse 3, que no quieren más DLCs, que trabajen en Burukai Tenkaichi 3 o algo así remasterizado. Siempre es la misma historia. Porque están haciendo mal las cosas. Yo de verdad, Xenoverse, a mí se me hace una de las mejores ideas, y lo nunca me voy a cansar de decirlo, gran idea de crear tu propio avatar, que vaya creciendo, que se vaya haciendo fuerte, que pueda transformarse en Super Saiyajin. Me encanta la idea esa. No la vi primero en Xenoverse 2, pero en Xenoverse 1 se vio bien desarrollada. ¡Qué mal desaprovecharon esa idea en Xenoverse 2! Y Xenoverse 3, ojalá hagan las cosas bien. Pero así como está el Xenoverse 2, no va a ningún lado, eh. Y aquí nomás con ver cuántas personas hay jugando en este momento Xenoverse 2, con esas me doy cuenta. ¿Cómo es posible? ¡Acaba de salir el nuevo DLC! ¿Cómo es posible que solo mil personas estén jugando? ¿Cómo es posible? En otros lanzamientos ha habido 4 mil personas, cuando sale un nuevo DLC, que no está tan mal, claro que no está tan mal como mil. Oye, no manches, de verdad. En los últimos seis meses, el mayor número de usuarios que hubo fue 4 mil cuando lanzaron, ¿cuándo? El otro DLC, supongo. Ok, el anterior DLC. Y va decreciendo, va disminuyendo todo esto. No. Se supone que este DLC debió haber sido bueno y nomás no tuvimos nada interesante, eh. Nada. Nada interesante. Pero bueno, el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 ha salido. Nos hemos dado cuenta de que no funcionó. Nos... Ahorita subió. Y luego, ¿cuántos días vamos a ver? ¿En cuántos días va a regresar a la normalidad? A los 700 y algo de personas que estaba. Cuenta los días. Hoy es el primer día. Vamos a ver cuántos días se tarda en regresar a lo que ya era. Muy poquitas personas. Hasta la próxima. Cuídate y bye. ¡Suscríbete!